Música Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. Desde el Partido Popular queremos ser críticos con la gestión que se está desarrollando en esta isla por parte del Cabildo Insular a través del Consorcio de Servicios con la recogida de basura. Hoy nos encontramos aquí, pues representan consejos del Cabildo Insular de La Palma, alcaldes, tenientes alcaldes, portavoces de los municipios para mostrar nuestra crítica con respecto a este tema. Nuestros vecinos están muy preocupados, están sufriendo la mala gestión por parte del Cabildo Insular de La Palma de la recogida de residuos. Se están viendo afectados día tras día en diferentes lugares de nuestro territorio por esos residuos que no se recogen en tiempo y forma, por lo que pedimos que se haga una gestión acorde al servicio que se tiene que venir prestando. También nos preocupa la imagen que se da al exterior de todos aquellos y aquellas que nos visitan, que recorren nuestro territorio y que pasan por diferentes puntos y se encuentran con diferentes acumulaciones de basura, que hasta cierto punto puede dar un aspecto de insalubridad. Nosotros lo que le pedimos en este caso al presidente del consorcio, que es el presidente del Cabildo Insular de La Palma, que tome decisiones, que ya lleva un año al frente de la gestión del Cabildo Insular de La Palma, del consorcio de servicio, y que ponga en marcha todas esas iniciativas que den respuesta a una recogida de residuos de manera eficiente y efectiva. Y eso pasa porque se analice la situación de las diferentes rutas que se están desarrollando, bien sea porque haya que modificarlas o bien sea porque haya que ampliarlas, también por el análisis de la plantilla, a lo mejor es insuficiente y habrá que dotarla, y también por esa dotación de camiones que consideramos que se tiene que renovar y ampliar para dar una respuesta efectiva. Los ciudadanos de la isla de La Palma no pueden seguir esperando a que el gobierno de La Palma tome cartas en el asunto de la manera que lo vienen haciendo hasta ahora, sino necesitan agilidad, necesitan una respuesta de una manera inmediata. Y más en el momento que nos encontramos de recuperación económica y social, de cara al sector turístico, de cara a ese apoyo a esas empresas que vienen desarrollando su labor, y de cara a todas esas personas que nos visitan, que se lleven la mejor imagen de nuestra isla, que no está ocurriendo ahora mismo. Ya se ha dicho, lo ha dicho nuestro compañero Carlos Cabrera, tanto en el Consejo como en la Asamblea, y es que se tienen que sentar a hablar, no le queda de otra. Para que este servicio se gestione de la mejor manera, de la manera más efectiva, hay que sentarse a hablar y reconducir posturas. Hay que buscar un encuentro para que este servicio se dé en las mejores condiciones. La postura la estamos fijando hoy aquí como partido, tenemos a los representantes municipales que también trasladarán a esa fecán, cuando se convoque y se trate exclusivamente este asunto, la realidad que acontece y cuál es la postura de cada uno de los municipios. Es verdad que no ocurre en todos los municipios de la misma manera, la afección por parte de la recogida de los residuos, pero sí todos en la mayoría del transcurso del año se han visto afectados en algunos momentos. Bueno, lo que tenemos es un reportaje gráfico de diferentes espacios que han sido aportados por este caso, la mayoría de las veces por vecinos, que le trasladan a los representantes municipales cuál es el estado de la situación y que piden que ellos sean los que trasladen al cabildo insular de La Palma, como miembros también que son del consorcio de servicios, pues cuál es la situación y que no dejen de verse afectados por esta realidad. Bueno, la realidad es que es una problemática insular grave. Yo creo que más de lo que nos ha hablado nuestra compañera Nieves es un problema de modelo, ya no es un problema como el que dijiste tú, de problema de personal, de sindicatos, no. La realidad no es esa. Eso es lo que llevamos mucho tiempo pidiendo al cabildo insular de La Palma, que haga un cambio de modelo. El modelo desde el sistema recogida, desde la ruta, desde el personal, que también es un problema, ha llegado un colapso. Y ese colapso se ve por la pregunta de otro compañero, que verdaderamente en el día de hoy, a la pregunta tuya, hay rutas en municipios, te digo en el municipio de nuestro Breña Baja, que hay rutas que literalmente tienen que pasar tres veces en semana y pasan una vez en semana y a veces no pasan. Esa es la realidad que está pasando no solo en Breña Baja, sino en muchos municipios de la isla, Santa Culapalma, Barlovento, Mazo, Tazacorte. Entonces tenemos imágenes, como bien dijo nuestra compañera Nieves, imágenes de todos los municipios donde la basura se amontona día tras día en zonas de vital afluencia. Pero no solo en esas zonas, vuelvo a decir, hay rutas, por ejemplo en Breña Baja, la zona del Cantillo, la zona de, tú conoces muy bien, la zona baja, que incluso la zona turística donde vemos que la recogida es ineficiente. Nosotros, vuelvo a decir, en la zona turística donde tendrían que pasar todos los días, hay días que no pasan. Y eso es un problema que llevamos reclamando. Vuelvo a decir, el cambio de modelo va por el cambio de los camiones que estamos hoy. También no solo es, el problema que tenemos no solo es, vuelvo a decir, los tres puntos que te dije, sino también que los ayuntamientos estamos pagando unos dineros que a través son detraídos a nuestros vecinos, que no se están correspondiendo con el sistema de recogida y no se están respondiendo con la afluencia de recogida. Ese es otro problema, porque nosotros, donde teníamos que pasar tres veces, estamos pagando por tres veces. Pero se está pasando una o ninguna. También, yo vengo reclamando hace mucho tiempo, a nivel personal como alcalde, hacia Alcabildo, y hacia, están los compañeros aquí, también que hay a veces que las rutas, por ejemplo, empiezan por el norte y tienen que pasar por todos los pueblos hasta llegar a Mazo, pero antes de llegar a Santa Cruz de la Palma o antes de llegar a Breña Baja, el camión viene lleno. Pero la ruta se pasa, la ruta se cobra, pero la ruta realmente en Breña Baja no se recogen. Entonces, lo pongo como ejemplo de lo que está pasando. También, yo creo que hace ya mucho tiempo que pasó el volcán y la planta transferencia, hemos visto que evidentemente no se ha materializado. Y las promesas eran desde el momento uno. El momento uno, ya Cabildo lleva trabajando un año en la gestión y era el Cabildo que en su tiempo, cuando estaba en la oposición, propuso tantas cosas que verdaderamente a día de hoy no se han materializado. Eso también, los ayuntamientos estamos costeando un coste añadido por no tener la planta transferencia. Con lo cual, son muchas cosas. Por eso digo, no es solo lo de los sindicatos, no es solo lo del personal, porque ¿para qué ponemos más personal si verdaderamente no tenemos comiones para repartir? ¿Para qué ponemos más personal si los camiones no tienen sistema de pesaje que nos equilibren los precios en cada uno de los ayuntamientos? Y cuando lleguen cargados a un municipio, no pasen cargados y nos lo cobren. Y nuestros vecinos sufran ese coste y los ayuntamientos también. También hay un dato. Ustedes ven, no lo digo yo, verán, que los camiones, los contenedores, perdón, hay contenedores rotos que llevan meses y meses y meses sin arreglar. Y los ayuntamientos, créanme, que llamamos, mandamos cartas. Nosotros, nuestro ayuntamiento, manda georreferenciada el lugar del contenedor para que se vuelva a reponer la tapa, para que se vuelva a poner el contenedor y no se repone. También, el sistema de limpieza, el sistema de limpieza de los contenedores, estamos viendo que hace más de un año que no pasan los camiones. Había un camión que acaba de llegar, pero verdaderamente tampoco se están limpiando los contenedores y hay muchas zonas que el mal olor, no solo la imagen, sino el mal olor. Es tanto que la realidad es un cambio de modelo que muchos llevamos pidiendo hace mucho tiempo y no se materializan. Gracias, alcalde. Vale.